Si arrastré por este mundo, avergüenza de haber sido, que dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces es forzada, una lágrima asomada, yo no pude con querer. Si crucé por los caminos, como un bar y aquel destino, se empeñó en deshacer. Si fui loco, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje del querer. Era, para mí la vida entera, un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía, que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría, de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi ropa, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá. Por seguir, tras de su noche, yo vení cansablemente, en copa de dolor. Pero nadie comprendía, que si todo lloró nada, en cada vuelta dejaba, pedazos del corazón. Ahora, triste, en la pendiente, solitaria, vencido, no me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, lo había dado siempre más. Era, para mí la vida entera, un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía, que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría, de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi ropa, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá. Sueño, con la luz alta que añoro.